Oye, no me pasen ese video del pato, güey, guau, puta, que aburrido, tío, ya lo escuché 20 veces, hermano, ya, ese tío es gozo, ya, guau, ya chúpale la pinga, tremendo pavo, en uno versus uno, puta, le meto su lapo, mano, lo violo, eh. Ubichu se sirvió, gracias por su espíritu Ubichu, Kokoro para ti, Kokoro, besito. Este es del año de la pera, güey, va, el cachete también, o lo hice, lo hice más o menos. A ver, si es que me dicen algo para hacer para que me desbanee, puta, lo haría, güey, guau. Llega un punto en el cual, no, no quiero tocar el tema a fondo, ya, pero, el Umban es, puta, una noticia que alegraría la vida a cualquiera de los miembros de mi equipo, porque, puta, que dramático, güey, el llavero en mi corazón. Ah, sí, sí me acuerdo, acabo de bailar el místico, seguro. Acá yo voy a bailar con el místico. Espera, voy a piquear bien, luego. Ah, aquí está Malú. Sí, bueno, cómo va, Malú. El místico modo mendigo Así bailaba mi viejo Es el místico Matamos, estamos en la acción Si es Terco, Terco es Wargio Wargio cree que es 7k Estamos jugando Iguamalu, Gomi es André Wargio es Wargio y Blackman es el hombre pinga Lamentablemente no le puedes decir nada Va a morir en su ley Por eso dicen que los Cusqueños, que los serranos Somos tercos Antes de la historia No aceptaba su error El tipo de puta nos dice Oye sabes que, tu error Fue no decirme que era mi error Así de hijo de puta ¿Qué hablas weón? ¿De qué caso? ¿O sea este tío de hace 5 años Sea lo que habré dicho? Hasta el día de hoy Tiene ahí guardadito Se viene el póker Se viene mi póker Ah, este clip a mí me acuerdo hermano Como si fuera ayer Loco Este se me helado A la mierda que es este clip Nunca he visto Primera vez que lo veo Genial Lolera Dice Lolera El título del clip es Lolera O sea, debe ser una chica Que juega LOL ¿No? A ver, ¿qué dice la gente? Quiero ver los comentarios De la gente Ahí era educado Ahí era muy educado Comparado a lo que era ahorita Mano Tanazo No, si tiene buen cuerpazo Mira mano Puta, eso sí es buen Muy buen Eso sí es buen cuerpo Mira A la mierda ¿Qué es este clip? Nunca he visto Primera vez que lo veo Claro, conociendo a Patrick Debe ser la flaca De alguno de sus patas Así que esto es normal O sea, de todo No hay por qué sorprenderse Cuando tenía cabello, ¿no? Puta madre Puta, quiero bajar de peso Siempre me olvido ¿Quién ves? Tengo que bajar más, huevo Si he bajado Pero puta Tengo que bajar mucho más Si yo dijera Toda la mierda Que él me ha hecho Desde antes ¿Por qué pones clips De esto, hermano? Si sabes que no los voy a ver Un toque, gente Déjenme arreglar Esta mierda Se ha abierto Perdón El stream de Jaymar Y se ha abierto El stream de Kelsey Se ha abierto El stream de Antaurus Suelta tu bote Cerrado ¡Qué pamela! ¡Pingo! ¿Qué? Abrido Se ha abrido Se ha abrido Chorra de mierda Por la hueva No te compró Tu coquito Cerrado de mierda Parece un señor Puta Ese tío Es un señor De 60 años Huevón ¿Qué es ese? El modo Huevón Ese clip Si vale oro Ese si es gozo Ese por ejemplo Ese clip Es de los de 10 De 10 Ese clip Es 10 Ese clip Es 10 Huevón Como si fuera un abuelo Huevón Ese es el mono Este va dentro de la categoría clips Que va de oro ¿Y cuál era mi meta de donación? Bolsa de viaje T8 Acá estábamos en Canadá Con el mono Esta era nuestra caballita Si me acuerdo bien claro Una chocita Teníamos ahí El payaso de la cual Acá en el alto Lo que estaba diciendo Entonces si de hecho Son dos realidades Totalmente diferentes Entonces creo que por ahí Esos temas Siempre han sido Importantes Igual yo también Cuando te traje De tu tribu De los ashanik Tú no hablabas español Entonces si fue un tema Un poco Difícil Esa transición Pero al final Aquí Yo y tú Hablando de dos Ya te has dado cuenta Que acá todos En la liga Ya han empezado A tartamudear Porque tu mote Se pega Eso es lo malo De traer así ¿No? Todo el mote Pero ya Sí weón Acá estábamos en Acá estábamos en stream Y no podíamos Hablar groserías Entonces nos teníamos Que cagar Pero sin decir Roserías Por eso es que Hablamos así Educados Como imbéciles Pero tratamos De joder a la gente Pero hay weones Que le meten Todo así Todo lo más caro Pese Chusquedad Ivo 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 Piensa que así Le mete lo más caro No combina Se ve horrible Pero Qué gozo El weón cree Que porque sale A tonear Con dos relojes Puta En cada brazo Sí 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 Ivo Ivo cuando sí Se siente así Al araco Dos relojes En cada brazo Dos relojes Ay pero Ivo Es un reloj Nada más Ni siquiera De Maradona No De un reloj En Dos relojes O sea Cuatro Cuatro relojes Simple cadena de oro Así Puta Demasiado Que tú lo ves Y dices Puta Este weón Se va a sacar Un fierro Del culo Así Ese es Ivo Cuando no había Un problema Cuando todo era Paz Obviamente Perfect name Pero sabes Que hizo La beba Pero qué Pero si no he hecho Nada malo Yo ahí Estoy bailando Tranquilo Yo no he hecho Nada malo Como te digo Yo no le dejo De hablar De la beba Yo lo veo Todos los días Saremos a almorzar Lo que sea Pero ahí Yo ya tengo Mi límite Sé que Que clase De amigo Es él Uy Uy Que es Esta mierda Weón Puta Lo siento Mano Estoy malito Lo desculpa Huevaso Puta Está con un pie Afuera De las seis Cases Se recontra De su madre Cheers Salud Salud Para El Puños De acero Salud Para el Puño De acero Así que tú Es la que me está ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado con las streamers Últimamente? Tan que se les zafa El tornillel De su hermano ¿Los japoneses Realmente la tienen pequeña? Al menos una vez Todo lo hemos dicho De chiste De que los Haciendo Tígras 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 En mi caso Que Entre un japonés Y una persona Que es del occidente El japonés La tiene Más pequeña Considero que Esto es tema De contextura De igual manera Las mujeres japonesas También son muy delgaditas Tampoco es que Tenga mucho gusto Ni mucho trasero Entonces Considero que Es bastante balanceado Sería raro En mi caso Dice Que no tenga Proporcionado Las partes De su cuerpo Así que Pues nada Pues Para la gente Del occidente Alegre Todavía lo dice No conchazo A mí Sinceramente Si me parece Interesante Informativos Varios videos De la Japeruana O sea Sus tiktoks Así O no sé Clip No sé Dónde A veces Me aparece Y dice Cosas de Japón Que no conozco Me parece chévere Pero este Por ejemplo Nunca había visto Pero has escuchado Lo que he hecho En mi caso O sea Como si hubiera Probado Gampy De allá Es raro Pero en realidad Puede ser cierto Y no está mal Pero siempre Se va a prestar A mal Los comentarios Puta madre Puta Le ha hundido La Gampy Weón Terrible Enseña Dame tu pin Yo misma Lo voy a borrar Dame tu pin Dame tu pin No, no, no Dame tu pin Porque ¿Qué mierda Tienes acá? No, no, no Dame tu pin Dame tu pin ¿Quién chucha Te cuesta Dame tu pin? Siéntate 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 Porque si no Siéntate No, es que Tú no me tienes Por qué enseñar Me has grabado El foto Eso es un delito Perdón Perdón Apóra Perdón Llámame A la policía Le había grabado El foto Que gozo Concha Su madre Y no quiere Dar su pin En ese hijo De perra Que maldito Me grabaron Concha A tu madre ¿Qué tal O ese día Tienes que ser Muy arrecho Para grabarle El foto No seas Pendejo O sea ¿Qué tiene que Pasar por tu cerebro Para en el En el transporte Le quieras grabar El foto Ya se pasó De pendejo Y te conchas Madre Puta Pixeleado Me pasas ¿Qué asco Cuidado ¿Qué asco roll Chris Un Quir Un 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 Un